Buen día, y ya tenemos el primer entrevistado de la mañana, Dani, por aquí. Ajá. Sí, el diputado José Horacio Rodríguez. Ah, qué bueno, qué bueno. Buenos días, diputado. Vamos con José Horacio, adelante. Buenos días. Contento de estar aquí. Bienvenido. Gracias. En hoy mismo, por primera vez. Ah, sí. Pensé que había estado antes de la campaña. No había tenido la oportunidad. Bueno, gracias a la primera de muchas. A propósito de ser primero, ¿cómo marcha su labor en el Congreso? Usted también, que es ya con una agrupación, es vocero y tal, toda esta actividad. ¿Cómo marcha? Bueno, es una labor muy activa. Nosotros no nos cansamos de trabajar. En el Congreso lo que más hay es trabajo. Hay muchísimos proyectos que se están discutiendo, que se están conociendo, sobre los cuales nos interesa hacer aportes, asegurarnos que se aprueben en el sentido más favorable para los intereses nacionales de la República Dominicana. Y en ese sentido, estamos trabajando. Ahora mismo, somos parte de la Comisión Bicameral, que está estudiando el presupuesto general del Estado para el año 2023. Estamos estudiando ese proyecto. Esta tarde de jueves, vamos a recibir en la Comisión a varios funcionarios. Me parece que va a estar por allá el Ministro de Hacienda, el Director General de Presupuestos. Y el compromiso que tenemos es estudiar esa pieza, para asegurarnos que sea la más conveniente, la que el país más necesite. A partir de esos pedidos... ¿En qué comisiones, además de esa, usted participa? Bueno, esa es una comisión bicameral, que es transitoria, en lo que se conoce el presupuesto y ya luego se deshace. Yo soy parte de la Comisión Permanente de Justicia, de Medio Ambiente, de Trabajo, y presido la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, donde en este momento estamos estudiando el proyecto de ley de referendo constitucional aprobatorio y de referendo consultivo, que es una de las reservas que tiene la Constitución y que el Congreso tiene pendiente de aprobar desde el año 2010. ¿Se ha resuelto en la Cámara, perdón Oscar, ¿se ha resuelto en la Cámara entonces el tema de la integración de comisiones, que por primera vez, o bueno, más que en el pasado, ha habido mucho ruido eso con la conformación de comisiones? Sí, están casi ya todas conformadas. El reglamento establece que cada dos años puede haber una renovación de los bufetes directivos de las comisiones, quiere decir, de su presidente, vicepresidente y secretario. El resto de su composición no se supone que cambia en los cuatro años. Y sí hubo algunas comisiones que se dilató conformar a partir del 16 de agosto, que cumplimos los dos años como Congreso, pero ya eso está casi en su completo solucionado. Quizá puede que falte una o dos comisiones, un total de 42 comisiones permanentes. Mire, me extraña verlo tan entusiasmado a usted todavía, porque suele ser... Sí, la gente como usted, joven, con iniciativa, llegan a... Y serios. Creen que ese diputado es algo importante. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que todo lo que ellos creían es mentira, que no pueden hacer nada desde ahí, que eso es infuncional. Sin embargo, usted sigue como entusiasmado, parece que su experiencia ha sido diferente. No, mira, es mucho lo que se puede hacer de ahí. Claro, es limitado. No es todo lo que quizá uno quisiera y desearía. Uno tiene que conocer, ¿verdad?, el alcance de sus funciones. Pero yo me siento satisfecho, Oscar, porque yo siento que mi presencia en el Congreso ha significado una diferencia. Yo puedo sentir que no ha sido lo mismo, ¿verdad?, que yo no estuviera ahí. Y el trabajo es muchísimo y a mí me entusiasma poder trabajar cada día pensando que lo que yo hago puede tener un impacto positivo en el país. Qué bueno. Mire, diputado, usted está también ahora en una labor interesante. La Partido Opción Democrática se segregó desde el intento que tuvo de unirse con Alianza País y está caminando sola. A usted le corresponde parte importante de ese proceso. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia y cuál es la dirección que piensa tomar Opción Democrática de cara a su participación en el próximo proceso electoral. En ese sentido también me siento muy contento porque estamos un poco retomando mi origen. Yo inicio mi participación política formal ya en un partido en Opción Democrática como fundador del partido que comenzamos a trabajar en el año 2014. Yo fui primer secretario de organización de Opción Democrática y fue un proceso de muchísimo aprendizaje. A mí me tocó visitar el país completo, las 31 provincias del país donde conformamos directivas. En ese momento tuvimos que abrir locales porque en ese momento la ley exigía eso, aunque ya no. Y eso fue de muchísimo aprendizaje político para mí. En el año 2018 logramos el reconocimiento formal luego de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció que la Junta de su momento, presidida por Roberto Rosario, había violado nuestros derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, el derecho a la participación política, la libertad de asociación. Y entonces así es como la Junta en el 2018 nos otorga el reconocimiento. Pero en ese momento recordemos que se acababa de aprobar una nueva ley de partidos que entre sus principales propósitos estaba poder blindar el sistema de partidos políticos para poder impedir que surjan nuevas opciones o para que las nuevas opciones que surjan no puedan crecer. En ese sentido se impedía que un partido nuevo haga alianzas, se limitó o prohibió el financiamiento a los partidos, el financiamiento público a los partidos políticos de nuevo reconocimiento y eso hizo que nosotros no hubiéramos compelidos en ese momento a terminar pactando una fusión con Alianza País. En un principio pensábamos que esa fusión pudo tener carácter de permanencia, no fue así en el camino y por eso en abril pasado de mutuo consentimiento acordamos una separación. Y la ley de régimen electoral prevé en el artículo 126, párrafo 3 que contra las resoluciones de la Junta Central Electoral que aprueben pactos de fusión se puede incoar un recurso de revisión y nosotros solicitamos una revisión a ese pacto de fusión porque con posterioridad a la fusión se permitió que los partidos en efecto podían hacer alianzas los partidos nuevos y otra serie de prohibiciones que en ese momento estaban quedaron sin efectos y nosotros dijimos queremos reivindicar nuestros derechos que en ese momento no pudimos ejercer y la Junta acogió favorablemente este recurso de revisión que también fue reconocido por los partidos políticos. 19 de 30 partidos políticos depositaron en la Junta Central Electoral una comunicación viendo de manera favorable ese recurso de revisión. José Horacio ¿qué idea tiene sobre el décimo censo de población y vivienda que se inicia hoy? Bueno, nosotros como partido Opción Democrática que tuvimos la convención nuestra hace dos semanas y fue ratificada la compañera Minú como presidenta del partido para los próximos dos años y yo recibí el favor de la militancia para ser el vicepresidente del partido elegimos una directiva de 16 miembros para la dirección política fijamos una posición sobre el censo de respaldo porque entendemos que el censo puede permitirnos como país una información vital que todo país necesita saber cuántos somos cómo estamos distribuidos en el territorio nacional cuáles son las características de esa población que integra la República Dominicana y a partir de ahí poder formular políticas públicas tendentes a garantizar el desarrollo de nuestro país entendemos que los miedos que han surgido no están correctamente fundados se han señalado situaciones de críticas al formulario que son el mismo formulario que existió en ocasiones anteriores donde incluso algunos de quienes critican eso fueron parte de los gobiernos que ejecutaron el último censo en el año 2010 que se realizó siendo el hoy aspirante a la presidencia de la República presidente del país Leónel Fernández entonces ahora gente de ese mismo entorno critica un formulario que era idéntico en esos aspectos al que se llevó a cabo hace 12 años eso es lo que hay que aprender de la política ¿verdad? mire proyectos hacia futuro de su mano de su autoría que puedan marcar diferencias ¿qué tienen carpeta? quiero aprovechar para resaltar el último proyecto de ley que introduje hace apenas unos dos meses que es el proyecto de ley que busca establecer una licencia de paternidad en el país actualmente el código de trabajo prevé solamente dos días de permiso para un padre cuando tiene un hijo y entendemos que para el fortalecimiento de la familia la presencia del padre en el hogar en esos primeros días en el que llega un nuevo bebé al mundo es fundamental y crucial ¿y hasta cuándo usted prevé eso? bueno nosotros estamos planteando en el proyecto que se pueda ser elevado a 21 días laborables ¿el padre? el padre para estar presente en el hogar eso lo hicieron en España ¿usted sabía que eso? y en la mayoría de países de América Latina hay entre 14 15 días mínimo 10 días recordemos que en el sector público ¿eso no atenta un poco contra la estabilidad de esa gente tener sus empleos que después del dueño diga? no para nada don Luisín porque eso en el proyecto está contemplado que se ha cubierto el costo para el empleador por parte de la seguridad social la seguridad social debe asumir esa carga a favor del empleador eso si va a favor del fortalecimiento ¿cuántos días sería? estamos planteando en el proyecto 21 días laborables es decir que todo padre que le nace con hijo tendría derecho 21 días laborables si ese hijo nace en el marco de una familia y de una relación de matrimonio de matrimonio así está contemplado en el proyecto de matrimonio o unión libre ya registrada previamente en la empresa con anterioridad ¿y cuánto tiene actualmente? dos días en el sector privado pero en el sector público ya son 15 días Luisín recordemos que Danilo Medina siendo presidente de la república lo llevó a 10 días a Binader lo ha extendido a 15 días entonces ese derecho que disfrutan los empleados públicos deben tenerlo también los empleados privados para poder asumir su paternidad responsable en esos primeros días en el hogar mire si hay uno de los proyectos de ley yo quiero compartir esto que yo he recibido más apoyo en las redes sociales de gente que me ha escrito tanto padres como madres que dicen para mí que diferente hubiera sido que mi esposo hubiera estado ahí acompañándome ha sido este proyecto me ha escrito muchísima gente y me preguntan y tú crees que ya de aquí a diciembre esté aprobado y que ya yo voy a poder estar ahí con mi esposa acompañando a mi esposa en esos días y apoyándola en esa labor días del calco diciembre para ti diciembre sí José Horacio usted adelante Joana usted dijo primero estoy de acuerdo con el proyecto la colaboración la responsabilidad la presencia del padre es determinante de hecho para que la mujer pueda amamantar como recomienda como recomienda la ONU que son seis meses como mínimo el apoyo es determinante que no es apoyo es parte de la responsabilidad pero lo que voy es a la comisión de energía y minas a la que usted pertenece cuál es su parecer sobre nuevas exploraciones en el país de proyectos mineros como el de Romero en San Juan por ejemplo yo no soy miembro de la comisión de energía y minas pero sí tenemos una posición de reserva con relación a la exploración de nuevas explotaciones mineras nosotros somos un país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados que al mismo tiempo que somos una potencia turística en la cuenca del Caribe y somos un país altamente vulnerable e impactado por el cambio climático según estudios de Naciones Unidas nos colocan entre los 10 países del mundo por nuestra condición de estado insular que más vulnerable es a las consecuencias del cambio climático y eso implica que nosotros como país debemos tomar acciones que nos permitan mitigar el impacto del cambio climático y adaptarnos y ser más resilientes nos preocupa que en nuestro pequeño territorio ya hay muchas concesiones mineras somos un país que al mismo tiempo oferta al mundo una oferta turística que depende de ecosistemas sanos saludables para poder ofrecer ese atractivo a los extranjeros que no visitan y para los propios dominicanos y nuevas exploraciones mineras pueden poner en peligro esa oferta y esa capacidad de resiliencia como país ante los fenómenos que se van a ver intensificados producto del cambio climático por lo tanto tenemos reservas con relación a ese tema como partido José Horacio es verdad que ustedes le tienen ya la carta de ingreso firmada a Julio César Valentín eso son especulaciones simplemente y creo que la política no se nutre la buena política de especulaciones pero me parece coherente de parte de Julio César Valentín esa actitud que ha asumido ya en términos personales hablo no como partido ya que es un político que se ha definido como un político de izquierda un político progresista y el candidato que ha asumido el PLD es un candidato más bien representante de ideas de extrema derecha y por lo tanto me parece una actitud coherente que saludo muchas gracias don Horacio y saludos a Minú adelante don Dami muchísimas gracias a ustedes bueno pues el proyecto es interesante el de José Horacio Rodríguez Luisín yo pienso que lo tendremos un mes fuera del programa si el proyecto se aprueba cuando él tenga un hijo si Luisín tuviera un hijo un mes fuera del programa bueno vamos a publicidad regresamos yo lo contento porque no hay tiempo